Mediante un decreto del gobierno provincial fue creada la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias y para saber de qué se trata y qué significa para los santafesinos contar con estas personas capacitadas en esta brigada estamos en contacto con Roberto Rioja que es el Secretario de Protección Civil de la provincia. ¿Cómo te va Roberto? Buen día, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y bueno, escuchaba lo que vos comentabas en realidad a partir del año pasado donde sufrimos tanto los incendios en las islas de ahí partió la idea en forma conjunta el Ministerio de Gobierno, mi Ministerio con Ambiente y le dijimos llegar al señor Gobernador que creíamos que era necesario el formado de una brigada que nosotros yo lo llamo todoterreno porque no solo es una brigada forestal sino que es una brigada que está para atender cualquier tipo de emergencia. Bueno, el señor Gobernador nos dio el ok y ahí empezamos a trabajar. Bueno y hoy contamos ya con el ok, ha firmado el decreto 944 el señor Gobernador y empezamos a trabajar con estos chicos ya. Habíamos empezado a darle cursos para ir preparándolos. y hoy ya desde el viernes pasado y termina esta tarde el curso de viviadita forestal que es un curso muy intenso, muy exigente. Yo fui todos los días a verlos trabajar. La verdad que es un curso totalmente exigente que los tiene que acomodar no solo mentalmente sino físicamente para poder aclarar. ¿Todoterreno? Porque no solo van a estar para los incendios forestales. ¿Qué otras tareas van a tener? No, la idea nuestra fue siempre. Por supuesto que el tema de incendios fue lo que nos dio el puntapié inicial pero también es para la época estival, la época de las grandes lluvias, de las grandes tormentas, de problemas de inundaciones, de emboronamiento e incluso ya han hecho cursos por derrames de líquidos peligrosos. Queremos que sean brigadistas completos. Sé que nos va a llevar un tiempito. Que tengan conocimiento pleno de todos los temas pero la idea es esa. Ya han tenido varios cursos y así vamos a seguir. Ahora ya a partir del lunes ya van a estar en condiciones de poder trabajar con normalidad, tener un montón de este tema. Respecto a la selección del personal que forma parte de esta brigada ¿y cuántos la integran? ¿Qué podemos decir? La entregan 15 personas de las cuales hay 3 mujeres. Las vi trabajar con mucha responsabilidad, con mucho esfuerzo y yo les decía que cuando seleccionaban, porque nosotros nunca hacíamos una charla pero después la gente especializada de nuestras secretarías son las que iban definiendo el perfil porque lo ideal era que tenga ya conocimiento. Hay varios que son bomberos brutarios, algunos que son de la UNRE y otros que tienen vocación propia. Porque realmente hay que ponerse una camiseta que no es un empleado más. Y bueno, se fueron de todos lados. Yo no recuerdo bien los lugares ahora todos, pero hay de distintos lugares y por lo que vamos notando creo que no nos equivocamos porque sienten compasión hacer esto. Así que bueno, esa brigada va a estar, si tenemos algún accidente donde necesita y excede a la protección civil local, aparece, aparecemos nosotros y en cualquier punto de la provincia, ya sea por una tormenta que haya hecho desastre o por una gran lluvia que ha negado algunos barrios. Bueno, en todos esos temas va a estar esta brigada también, aparte fundamentalmente ahora atento a lo que pasa en las islas. Sí, muy necesaria en una provincia donde habitualmente tenemos desastres naturales o vinculados a siniestros viales y donde evidentemente era necesario que haya personas capacitadas para atender a esa emergencia. Sí, esa es la verdad. Eso es lo que nosotros analizamos y cuando teníamos que dar respuesta nuestra gestión era nueva, todavía estamos aprendiendo mucho, pero sí notábamos un vacío para poder dar respuesta porque no teníamos las herramientas básicas para poder dar respuesta a cada uno de estos eventos. Y bueno, vamos mejorando, ahora hemos firmado un convenio también con la FEARC, que es la Federación Argentina de Aerocumigadores, por si tenemos una emergencia, hasta tanto activamos Nación, en pocos días está listo un helicóptero B2, que es un helicóptero de carga, un helicóptero que tiene el Ivalde y que podemos transportar también los brigadistas a cualquier punto en caso de emergencia. Y bueno, estamos trabajando en dos puntos donde vamos a tener guardias permanentes, uno en recreo, donde va a estar la base, el taller de mantenimiento de todo lo que necesitamos para las brigadas, y a otro punto donde vamos a tener guardia permanente, nosotros llamamos La Ribera, pero es debajo del puente Rosario Victoria, donde hay bajada de lancha, ahí trabajamos en forma conjunta en toda la provincia, pero ahí tenemos todos los días también de gente de la Guardia Rural Los Pumas, del Ministerio de Seguridad, y nos da una mano muy grande también la gente de prefectura, que todos los días hacemos recorridos, además de hacer los controles por monitoreo de los puntos de calor. Y también trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud, donde tenemos armado un equipo que ahora nos falta terminar de afinar con el secretario o con la ministra, que ese equipo en caso de emergencias también sea parte del trabajo de controlar a todos nuestros brigadistas, porque los esfuerzos son muy grandes, así que hacer controles diarios a la mañana, al mediodía y a la tarde, mientras estamos trabajando. Una brigada de élite, pero además pensando que vamos a tener un escenario de bajante histórica todavía unos meses más, sin lluvias y con condiciones propicias para los incendios forestales. ¿Qué grado de preocupación genera lo que pueda ocurrir en los próximos meses, Roberto? No, sabemos que estamos, como vos decís, en el pico de lo que puede llegar a ser el problema. También notamos que el año pasado, en esta época, teníamos tremendos problemas y ahora tenemos muy poco, estamos jodiendo, pero indudablemente también creo que la gente viene escuchando de cómo estamos trabajando, entre la provincia de Entre Ríos ha mejorado el esquema también, trabajar en forma conjunta. Y estos controles que estoy diciendo, más la concientización de la gente, ¿no? Sí. La gente sabe que el año pasado ha hecho mucho daño porque el fuego no arranca solo. Por lo tanto, creo que a la gente también le entró esto a decir, muchachos, hay un gran esfuerzo de parte de... porque tenemos que dejar de lado... yo digo siempre que la emergencia no tiene color político, la emergencia es una sola y somos todos santafesinos. Así que nosotros de esta manera hay que estar a disposición y mostrarle respuesta a toda la población de la provincia de Santa Fe que mi intención es ir mejorando de ahí. ¿Esta base de operaciones entonces en recreo va a comenzar a funcionar desde la semana que viene ya? En recreo y en Rosario debajo del Ponte Vitoria. En los dos lugares arrancamos la semana. Bueno, vamos a estar atentos entonces a cómo evoluciona este trabajo. La verdad que hemos también visto cómo ha sido la formación, la capacitación muy intensa porque necesitan no solo control y saber de lo que están haciendo, sino también un estado físico acorde a la demanda de una emergencia de estas características. Y en eso se ha estado trabajando toda esta capacitación. Sí, sí, totalmente. Por eso te comentaba que tenés que tener una fortaleza mental para los momentos de emergencia, que se trabajó mucho en eso, y físicamente tenés que estar muy bien. Y bueno, la verdad que me vine muy contento. Hoy va a ser el cierre, pero vi que los chicos le pusieron un gran esfuerzo, que todos estaban comprometidos. Y bueno, eso nos hace sentir orgullosos a nosotros también de saber que no nos equivocamos, de que vamos a tener gente adecuada para cada uno de los problemas. Y bueno, transmitir el precio a los santafesinos y agradecer a ustedes, a todos los medios, que nos permitan esto, de que la gente sepa que estamos tratando de cuidarlos cada vez mejor. Al menos dentro de lo que nosotros consideramos ir avanzando e ir mejorando para dar respuesta. Ojalá lo necesitemos lo menos posible, porque ese sería el escenario ideal. Pero bueno, le agradecemos mucho, Roberto, el contacto y saludos a los 15 brigadistas que integran esta flamante formación que ha dispuesto el gobierno de la provincia a saber de este decreto de Omar Perotti. Gracias, Roberto, que tengas un buen día. Gracias a ustedes y le transmito a todos los brigadistas. Ahora tengo una charla con ellos hasta el término y salgo para allá, así que les voy a transmitir porque todo esto que ustedes hacen les hace bien a ellos también. Sin duda, así es el reconocimiento que queremos hacer, porque son los que van a estar ahí cuando los necesitemos. Un abrazo grande. Abrazo a ustedes. Roberto Rioja, entonces Secretario de Protección Civil de la provincia, se está yendo justamente a cerrar esta capacitación con los brigadistas de esta flamante brigada de prevención y atención de las emergencias en la provincia de Santa Fe.